Creo que debes saberlo, de nuevo perdimos el control Me llevarás donde quieras y ese será nuestro fin Saldremos esta noche, no sé si podré cuidar de ti Vigilaré a tu lado, aunque te escapes de mí Lanzas promesas sin pensar que todos quieren algo más Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Es mejor así, te dejaré marchar No quieres dormir sola, veremos bien que en tus redes Harás con él lo que quieras y luego lo olvidarás Lanzas promesas sin pensar que todas quieren algo más Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Es mejor así, te dejaré marchar Lanzas promesas sin pensar que todos quieren algo más Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Es mejor así, te dejaré marchar Haces tus planes locos que nunca salen bien Sacudo mi cabeza para entenderte Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo quien duerme solo cuando te escapas de mí Una vez más Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Es mejor así, te dejaré marchar Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Una vez más me doy cuenta que no estás aquí Gracias.